En primer lugar, muy buenas tardes para todes. Les habla el profesor Vicente Cupo, del área de la Secretaría Académica, profesor de Historia, y les quiero contar la recomendación bibliográfica que tengo para todos ustedes, para todes, a partir de estos encuentros organizados por la académica. Me voy a referir a parte de la obra de un gran escritor y un gran militante de nuestra cultura y de nuestra participación política en las luchas sociales de nuestra historia. Me estoy refiriendo a Rodolfo Walsh, un apellido irlandés, nacido en Choel e Choel, Rodolfo Walsh, un escritor que se fue haciendo de a poco, trabajando como corrector en la editorial Aschett, parte de su primera etapa como escritor es sus escrituras vinculadas con el género policial, pero a medida que transita la década de los 30 y de los 40, en los 30, la famosa década infame, tiene una familia pobre, Walsh termina en un internado pupilo para irlandeses, y un poco las historias que después va a escribir tienen que ver con esa experiencia en su niñez, pero de lo que les quiero hablar hoy es de una de sus obras, de la cual vamos a comentar algunos trabajos, y es la obra literaria completa, de Rodolfo Walsh, editado por Siglo XXI Editores. En esta obra aparecen, como les comenté, los relatos policiales, como las variaciones en rojo, después relatos que tienen que ver con la literatura de compromiso político, de investigación, de asesinatos, como Operación Masacre, el fuselamiento de trabajadores peronistas en junio del año 1956, con motivo del levantamiento del general Valle en contra del gobierno de la dictadura de Aramburu e Isaac Rojas, después del golpe del 55. El caso Zatanowski, quien mató a Rosendo, son todos trabajos de investigación, pero realistas, de dirigentes obreros de la década de los 60. Y hay un relato que me interesa muy especialmente, y del cual yo les voy a estar hablando en el próximo encuentro, que es el trabajo sobre un cuento que se llama Esa Mujer, y que tiene que ver puntualmente con el hecho histórico del secuestro del cuerpo de Eva Perón, de la CGT, cuando se produce el golpe de 1955. En próximos encuentros vamos a estar hablando entonces de este trabajo, Esa Mujer, que aparece en este material de Rodolfo Walsh, Obra Literaria Completa. Quiero decirles que este escritor muere en 1977, es el creador de la agencia clandestina de noticias, y es el que escribe una famosa carta abierta a la Junta Militar, la famosa carta abierta de un escritor a la Junta Militar. Vamos a hablar de todos estos temas, y también de algunos de los trabajos de Rodolfo Walsh que aparecen en otro de sus libros, que se llama Ese hombre y otros papeles personales. Son escritos de Rodolfo Walsh en los años 60, también de su estado en Cuba, y vamos a estar entonces recorriendo algunos de los relatos que aparecen en estos libros. Pero para el próximo encuentro, para el próximo encuentro, y con esto me despido de todos ustedes, y los saludo muy cordialmente, vamos a hablar concretamente de ese relato espeluznante, dramático, que significó el secuestro del cuerpo de María Eva Duarte de Perón, la compañera Evita, secuestrada y escondida durante 18 años del pueblo peronista y de su compañero del general Perón. Las peripecias de este coronel que tiene la responsabilidad de custodiar el cadáver, el cuerpo de Eva embalsamado, que después va a terminar en un cementerio del norte de Italia. Bueno, la historia de ese relato, esa mujer, y todo lo que le pasa a este coronel, y lo que se dice en ese momento acerca del cuerpo de nuestra querida Evita. Todo eso va a ser parte del relato concreto de nuestro próximo encuentro, de este trabajo de Rodolfo Walsh, que es el escritor que he elegido para que todos ustedes conozcan, dada su militancia, su compromiso, su gran pluma y su coherencia entre esta frase de practica lo que predicas. Director, militante del partido montonero, director del periódico Noticias, director del periódico de la CGT, Bueno, no quiero abrumarlos. Les mando un cordial saludo, les deseo a todos muy buen fin de semana y hasta el próximo encuentro.